Listo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Valeria Párraga y hoy seré la presentadora del taller titulado Inteligencia Artificial para Potenciar la Inclusión Educativa, el cual estará a cargo de Débora Broca y Federico López Costa. Débora Broca es magíster en procesos educativos mediados por tecnologías. Es licenciada y profesora en ciencias de la educación. También es directora en las carreras de educación de grado y maestría en innovación educativa en Universidad Siglo XXI. Es experta en tecnología educativa, es docente e investigadora en áreas como pedagogía, didáctica, tecnología educativa, educación a distancia y también trabaja en equipos de diseño instruccional y lideró la puesta en marcha de diversas propuestas en modalidad a distancia, semipresencial y con apoyo de tecnologías. Federico Manuel López Cosma, profesor de educación especial, tiene una orientación en discapacidad intelectual, ya trabajaba en escuelas especiales y en procesos de inclusión educativa. En el área de salud mental, llevó 10 años acompañando a niños jóvenes y adultos con trastornos mentales severos. Ha realizado talleres y seminarios de formación sobre temas relacionados a la inclusión educativa, sobre justicia curricular e inteligencia artificial. Es docente contenidista en diversas asignaturas en carreras de educación de la Universidad Siglo XXI. También participa como investigador en temas relacionados a la inclusión y la innovación educativa. Les indicamos que al finalizar el taller habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el mismo chat. Asimismo, al terminar la presentación, les agradeceríamos por favor completar la encuesta ingresando a la misma ponencia por la web o la app del FIE. Recuerden que si desean compartir el contenido de FIE en sus redes sociales, deben utilizar el hashtag FIE 2024 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Innovación Educativa. Damos entonces inicio al taller. Bienvenidos Débora y bienvenido Manuel. Gracias, gracias Valeria. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo voy a compartir pantalla. Vamos a hacer la presentación. Lo que sí, vamos a ir compartiendo. Vamos ahí como, yo ando y viniendo un poco porque el taller así lo merita, compartiendo varios recursos además de la pantalla del PowerPoint. ¿Se ve verdad? Se ve perfectamente, ¿no? Entiendo que sí. Sí, sí. Gracias. Bueno, la idea un poco hoy es transitar por dos conceptos claves. Uno que tiene que ver con la inteligencia artificial y el otro con la inclusión. Entonces, nos parecía que era importante, como seguramente algunos de estos conceptos ya lo han visto en otro taller, que hacen participados, así que no me quiero detener mucho. Sobre todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Básicamente, para los que transitamos el ámbito educativo y no estamos tan cerca de la ciencia de la computación, en realidad nos parece como algo novedoso. Es una ciencia que hace bastante tiempo viene consolidándose. Y se refiere, si tuviéramos que hacer una definición, es la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas o de las computadoras para imitar o emular la inteligencia humana, ¿no? Y hablamos de imitar porque no llega a ser igual. Imita algunos procesos cognitivos o emula algunos procesos cognitivos, no llega a la imitación concretamente, ¿no? Entonces, lo que hace es darnos la sensación de que la máquina está haciendo esos procesos cognitivos cuando en realidad, bueno, lo que genera o imita son las redes neuronales, ¿no? Y lo hace a través de determinados algoritmos, una técnica de aprendizaje automático, un poco lo vamos a trabajar ahora. Y entonces, las máquinas, medidas que pareciera que fueran como aprendiendo solas, van adquiriendo mayor capacidad de procesar datos. No nos olvidemos que lo que hace la máquina es procesar datos. No piensa, no razona, no genera nada de eso. Procesa datos. Y esto es importante para cuando veamos un poquito la interacción con la inteligencia artificial. Básicamente, hay tres grandes conceptos que siempre me gusta dejarlos en claro, que es lo de aprendizaje automático, que hablábamos recién, esto que pareciera que la máquina aprende. En realidad, es la capacidad del procesamiento de datos que se hace, que hace que la máquina vaya mejorando la tarea. Pero los datos los generamos los seres humanos, y los datos, le introducimos los seres humanos a la computadora, o a la inteligencia artificial, para que pueda mejorar su procesamiento de esos datos. Y también, se trabaja, se programa sobre esa inteligencia, para que el procesamiento de esos datos sea cada vez más rápido, o tengan determinado estilo, o generen determinados productos. Todo el dato, ¿sí? Siempre recordemos que los datos, las palabras, las imágenes que nosotros vemos, para la máquina, es cero y uno, básicamente. Un poco más, un poco menos. También tenemos la rama de las ciencias de la computadora. O sea, el primer paso en el proceso de la inteligencia artificial fue esta cuestión del aprendizaje automático. Después vino el aprendizaje profundo, que es una rama de este aprendizaje automático, donde a través de distintas capas de redes, de procesamiento de datos, y bueno, obviamente hay una programación bastante más compleja, ahora la inteligencia artificial podía hacer otras cosas, además de procesar datos. En este caso, por ejemplo, reconocimiento de voz, reconocimiento de cuestiones faciales, o sea, pasamos de simplemente datos más básicos, a datos más complejos, pero además no solo los procesos, sino que además genera una reacción sobre esos datos que les brindamos, ¿no? Entonces, al reconocer los teléfonos, al reconocer los rasgos faciales, se habilita para que uno pueda trabajar con el celular, ¿no? Entonces, va como complejizándose la trama con el uso de la inteligencia artificial. Y terminamos en lo que estamos hoy, que tampoco estamos terminando, estamos en un proceso, en un camino, de la llamada inteligencia artificial generativa, donde en realidad, ahora, los datos que procesa tienen distintos tipos de lenguajes, ¿no? Entonces tenemos texto, el texto plano, todo el mundo lo conocemos, imágenes, músicas, videos, etcétera, etcétera, a través de patrones que se fueron planificando, programando, y que la máquina nos fue aprendiendo, de alguna manera, y entonces podemos obtener una reacción por parte de la inteligencia artificial que nos brinda algún producto o alguna información. Nos brinda datos. O sea, nosotros le damos datos, le pedimos que haga algo con esos datos, y nos brinda, para la máquina, digamos así, nos brinda un proceso, un procesamiento de esos datos, de acuerdo a los patrones que nosotros le estamos pidiendo, ¿no? Entonces tenemos el CharsePT, el 3, el 4, o, bueno, X, Mianito, y Delay, que genera imágenes, que en realidad ahora el CharsePT y todos los otros datos, todas las otras inteligencias artificiales, como la que tenemos en el celular, a través de WhatsApp, tienen como base el mismo estilo de programación, para decir las palabras más simples, si hay algún informático de acá que no me mate, por favor, que lo que tiene, por ejemplo, la empresa de CharsePT, no es el estilo programático. Eso con respecto, o sea, yo entendímos cómo funciona la inteligencia artificial, son datos, no es que haya una inteligencia de proceso cognitivo, como hacemos los seres humanos, pero sí se procesan datos, o sea, de alguna manera, las teorías del aprendizaje van mostrando que la cognición humana procesa datos, lo que pasa es que lo hacemos mucho más complejo, porque ponemos en juego todas las cuestiones culturales y sociales. Pero ese proceso neuronal es el que emula la inteligencia artificial. Frente a eso, frente al avance de la inteligencia artificial, y frente al avance, y acá me gusta siempre detenerme y decirlo, frente al avance de la inteligencia artificial, sobre la herramienta cultural que nos define a las sociedades modernas, como es el lenguaje, entonces pareciera que hubiera una explosión sobre la inteligencia artificial. En realidad, la inteligencia artificial hace muchísimo más tiempo que la venimos usando, ponemos un filtro en una foto, le pedimos que grabe determinadas cosas al celular, abríamos el celular con la cuestión facial, y todo eso era inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora la inteligencia artificial se metió con nuestra gran herramienta, que es el lenguaje, el oral y el escrito, digamos así. Entonces, la UNESCO, que es en educación el mayor exponente, y de alguna manera nos va como marcando un camino a nivel mundial, va mostrando que existen distintas formas de pensar la inteligencia artificial aplicada a la educación. Y acá me gusta mucho, es un texto bastante, tiene un par de años, donde la UNESCO dice, bueno, hay que enseñar con inteligencia artificial, sobre inteligencia artificial, y para la inteligencia artificial. Entonces, es un material, seguramente si a uno no lo ha podido acceder, que complementa lo que para UNESCO implica el desarrollo del OEC4, cuando hablamos de una educación de calidad y para todos. Entonces, lo que va marcando la UNESCO es que en realidad, no solamente hay que enseñar que existe la inteligencia artificial, hay que enseñarla utilizándola en el aula, por eso habla acerca de con inteligencia artificial, sino que hay que enseñar también todo esto, es decir, bueno, qué hace realmente en la máquina, qué tipo de información me brinda, cómo la gestiono, qué hago yo, o qué pido como persona a la inteligencia artificial que haga, entonces hablamos ahí sobre inteligencia artificial, y acá entra toda una cuestión ética, que me parece que no la podemos dejar de lado, que es imprescindible que lo ético entre de la mano, cuando en educación sea en el nivel que sea, y sobre todo en el nivel superior, pensamos en el uso sobre, o educar sobre la inteligencia artificial, y también para, porque nos estamos avizorando algunos caminos hacia dónde va la inteligencia artificial en su desarrollo, y eso implica decir, bueno, hasta acá conocemos, pero no sabemos hasta dónde va a llegar, y el día de mañana cómo eso va a impactar en nuestros ámbitos laborales y profesionales, de hecho, hoy en día, no quiero copar mucho, tengo acá el tiempo, hoy en día, en el ámbito académico, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de investigaciones, se está poniendo en la, no es que se está poniendo en el juicio, se está revisando la forma tradicional de hacer investigación, sobre todo en el ámbito de las ciencias humanas y sociales, donde en realidad la inteligencia artificial nos está allanando bastante el camino para que podamos pensar la metodología de investigación de otra manera, no solamente la metodología de investigación, sino la producción de conocimiento científico. Y en esa línea hay todo, bueno, una tendencia sobre lo que se llama la humanidad aumentada, la teoría de humanidad aumentada, que es interesante poder recorrerlo, pero claramente accede a los objetivos del taller de hoy, no tenemos mucho para hablar ahí, pero lo cierto es que ya está impactando en el ámbito académico, no solamente adentro del aula, no solamente pensando de los estudiantes hacen los trabajos prácticos con inteligencia artificial en vez de tal cosa, que después lo vamos a echar un poquito más, sino que también la comunidad científica se ve interpelada ante las potencialidades que brinda la inteligencia artificial, pero viendo cómo de alguna manera hay que empezar a revisar las cuestiones éticas también en el uso de la inteligencia artificial. Lo cierto es que hoy, yo creo que la mayoría de nosotros, sino todos, los que tenemos WhatsApp ya accedemos a inteligencia artificial. hay una gran mayoría de personas, no sería muy ingenuo de mi parte decir que todo el mundo, pero hay una gran población mundial que accede a por lo menos cuestiones muy básicas que no son menores, yo quiero después al final mostrar un ejemplo de lo que es la inteligencia artificial generativa. Y eso, en vez de ponernos a a a criticar o verlo apocalípticamente, en realidad nos va a generar un gran potencial, sobre todo por el llamado concepto de personalización del aprendizaje. Ahí hay un gran potencial, pero claro, volvemos a lo mismo, hay que enseñar con, sobre, para, atravesado por lo ético, lo ético, lo moral que es propio de lo pedagógico. Eso es con respecto a la inteligencia artificial. El segundo concepto que nos parecía importante ponerlo sobre la mesa para después avanzar sobre el taller era el de inclusión. No sé si usted estaba con problemas de de conexión. No sé si está. Me parece que perdón. Acá acá le cedo la palabra a a a Fede, mi compañero, que es el que más sabe sobre sobre inclusión. Fede, no sé si nos escuchas. Estaba con problemas de conectividad. Avanzaré yo. Perdón. Cosas que pasan en la virtualidad. El segundo concepto tiene que ver con el de inclusión. La inteligencia artificial asociada a la inclusión. Básicamente cuando hablamos de inclusión y esto nos gusta siempre ponerlo como primer hito cuando hablamos del tema es que cuando hablamos de inclusión no, no. Las chicas. Vale, ¿sabés qué me dice Fede que no tiene habilitado el audio? ¿Vos le podrás habitar? Sí, déjame verlo por favor. Perdón. ¿Listo? ¿Listo? Ahí estamos. ¿Pedrico nos confirmas? Sí, hola, buenas tardes a todos. Ahora si podrían hacer el favor de habilitar el video. A ver. Seguro que te movimos. Ya, el video no nos impide que lo puedas activar tú. Cuando le das clic al video ¿te aparece alguna opción de requerimiento? No se puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Eso me figura. Ya, un segundo. Igual querés seguir avanzando Fede hasta que te viniste en el video. Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en línea en lo que hace referencia a Débora es interesante pensar, digamos, la inteligencia artificial y la inclusión educativa en la escuela, en las instituciones educativas de hoy y el futuro. ¿Sí? Para hablar de inclusión es un tema bastante mencionado, muchas veces cuestionado, puesto en tensión. yo me quedaría con la idea de que cuando hablamos de inclusión no solo hacemos referencia a la inclusión de las personas con discapacidad, esto creo que está claro y debe ser así, ¿no? No solamente, digamos, incluimos a personas con discapacidad en los entornos educativos, ¿no? Sino, digamos, en entornos a colectivos sociales, culturales, etnias, a la diversidad que nos constituye como seres humanos en definitiva a todos, ¿sí? A todos y a cada uno. Entonces, la inclusión en su denominación implica fundamentalmente que valoremos y respetemos la alteridad al otro, a cualquier otro, ¿sí? Esto es con discapacidad fundamental para construir una sociedad más justa. ¿Sí? Uno de los... Ah, perfecto. A ver ahí. Ahí está. Buenísimo. Muchas gracias. Me gusta el concepto de Wood y Ashcom que define a la inclusión educativa como un proceso continuo, ¿sí? Que busca eliminar las barreras. Estas barreras edilicias, didácticas, están presentes. Y más, fundamentalmente, las más difíciles de derribar, que son las barreras del prejuicio, ¿sí? Las barreras del estigma, ¿sí? De juzgar al otro, ¿sí? Para que el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes acontezca, ¿sí? Para esto, digamos, hay que trabajar mucho sobre crear culturas inclusivas, desarrollar una comunidad escolar acogedora donde todos los estudiantes, todos, todos, sean valorados, ¿sí? Elaborar políticas inclusivas, ¿sí? Por supuesto, asegurar que la inclusión sea el centro del desarrollo de la institución educativa. Y por tercera cuestión, desarrollar prácticas inclusivas, que es garantizar las actividades escolares que promuevan la participación de todos los estudiantes, ¿sí? Y acá, como ven en la diapositiva, yo trabajo y nosotros trabajamos con el diseño universal de aprendizaje que es un enfoque, ¿sí? No es un modelo educativo que viene a reemplazar los currículum escolares institucionales, sino es un enfoque, una perspectiva, ¿sí? Que busca crear un entorno de aprendizaje inclusivo y accesible para todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, estilos de aprendizaje o necesidades específicas, ¿sí? Este modelo se basa en principios de la neurociencia, la arquitectura y la tecnología para optimizar la instrucción y los ámbitos de aprendizaje, ¿sí? Tengamos en cuenta que esto surgió en la década del 70 con Roy Mace, uno de los pioneros, que él, digamos, pensaba, digamos, entornos donde cualquier persona pudiese utilizar cualquier elemento o moverse, desplazarse sin ninguna dificultad, ¿sí? Esto de la arquitectura, por ejemplo, imagínense, digamos, nosotros tenemos escaleras, después tenemos rampas para las personas que tienen ruedas y cómo modificar eso y hacerlo una sola con una especie de escalera, rampa en forma de zigzag, ¿sí? Acá no tenemos una escalera para tal persona y la rampa para las personas con discapacidad, ¿no? Que tenemos un solo camino, ¿sí? Después el el CAST, ¿sí? El centro de la organización de Estados Unidos lo profundizó y lo aplicó en el ámbito educativo, ¿sí? Y el DUOA, el diseño universal del aprendizaje, se fundamenta en tres principios básicos que buscan eliminar las barreras del aprendizaje y propiciar oportunidades equitativas para todos los estudiantes, ¿sí? Hay un fragmento del documento del diseño universal que dice la diversidad es la norma y no la excepción, ¿sí? Acá no vamos a hacer excepción porque tenemos un chico con discapacidad, vamos a hacer una excepción porque tenemos un estudiante con trastornos emocionales, con trastornos mentales, un estudiante de pueblos originarios, no. A todos por igual, ¿sí? Entonces, hay tres principios fundantes, ¿sí? Que toma de la neurociencia ¿qué es? Uno, proporcionar múltiples formas de representación, ¿sí? Esto implica ofrecer información en diferentes formatos para que todos los estudiantes puedan acceder a ella de manera efectiva. Por ejemplo, utilizar texto, audio, video y gráficos para representar el mismo contenido. Es decir, ofrecer distintas entradas a un tema, ¿sí? Donde cada uno, cada estudiante con sus capacidades y no viendo su dificultad, viendo su capacidad, cómo puede llegar a un conocimiento, a una participación activa, ¿sí? En el cual pueda representar aquello que trae consigo o aquello que quiere expresar, ¿sí? Y a eso voy con el segundo principio que es proporcionar múltiples formas de acción y representación. Permitir que todos los estudiantes demuestren lo que saben desde diversas maneras. Esto podría incluir exámenes escritos, presentaciones orales, proyectos creativos, incluir el arte, el arte, no solo lo verbal, sino también lo kinestésico corporal, ¿sí? Y otras formas de evaluación que se adapten a la fortaleza de los estudiantes, ¿sí? Que cada uno, no perder de vista el eje del contenido, el eje del conocimiento, pero sí estar atento a lo que cada uno de los estudiantes es capaz, ¿sí? Entonces, ¿y cómo logramos esto? Voy al principio número tres, que es propiciar múltiples formas de implicación. Es mantener a los estudiantes motivados y comprometidos mediante la oferta de opciones que están a su alcance, ¿sí? Y que se ajustan a sus intereses y estilos de aprendizaje. Esto incluye la creación de actividades que fomenten la participación activa y la colaboración, ¿sí? Entonces, cada uno puede de alguna manera, bueno, a mí me cuesta un poquito más la escritura, bueno, lo puedo hacer oral, bueno, pero yo tengo dificultades para escribir y tengo dificultades para hablar. Puedo hacer un dibujo, puedo hacer, puedo manejarla, manejo muy bien las plataformas digitales. Ahora tenemos, con la inteligencia artificial, tenemos muchísimos recursos. y entonces, utilizar esas herramientas a favor nuestro, a favor nuestro. Y esto permite, el diseño universal del aprendizaje, como tantos otros enfoques, no voy a decir que sea el único, sino que es uno de tantos enfoques que ahora están poniendo en tela de juicio la forma de educar y las formas también de evaluar. Sabemos que la inteligencia artificial está al alcance de prácticamente todos, toda aquella persona que tiene un dispositivo, un celular, no necesariamente tiene que ser el más moderno, tiene acceso a la inteligencia artificial. poder hacer esto de una herramienta positiva y crítica de su implementación. Entonces, también existen lo que son aprendizajes basados en proyectos, aprendizaje en servicio, donde los estudiantes se sienten motivados porque se sienten que son parte, esto es importante, que son parte, ¿sí? Que son parte de una actividad que los convoca, que los conmueve también, ¿sí? Que los interpela o que les, por ejemplo, imagínense que en una escuela los alumnos, los estudiantes o una institución de nivel superior también, hay una problemática cultural, social, local, geográficamente hablando, situada, en la cual, digamos, los estudiantes pueden de alguna manera ser actores principales de la construcción del conocimiento, ¿sí? Entonces, sabemos que la información está por todos lados y con un clic tenemos información. Ahora bien, ¿qué hacemos con esa información? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? Estamos sobreinformados, ¿sí? Entonces, yo pongo en tensión un poco lo que acontece, al menos acá en Argentina, creo que en Argentina estamos un poquito más atrasados, que todavía seguimos con las evaluaciones de contenido y no de comprensión, ¿sí? Es muy diferente estar informado y comprender y conocer, ¿sí? Hay un salto sustancial cualitativo que tiene que hacer la persona para apropiarse de esa información, para sentir que que la rechaza, que la afirma, que comprueba, ¿sí? su hipótesis que se instruye, que no son solamente datos, sino que es la realidad misma la que está aconteciendo, ¿sí? ¿Debo que seguir? Sí, en esa línea me gustaría retomar dos cuestiones importantes que ven unos señalando, ¿no? una es fíjense que más allá que nos nuclea o que de alguna manera uno de los conceptos tiene que ver con el uso de un recurso muy actual, seguimos siendo los docentes, las personas las que estamos en el centro, y seguimos siendo los que hacen que lo otro suceda, no es que lo otro sucede sin nosotros y nosotros nos vamos a quedar aislados y todo eso. No, no, todo eso sucede gracias a que nosotros estamos ahí, ¿no? Sucede o no sucede, ¿no? Digo, porque pudiera ser que, de hecho, hay una, antes de ayer en la ciudad autónoma de Buenos Aires se prohibió, esto es el uso de celulares en todas las instituciones educativas de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo cual, volvemos a lo de recién decimos, bueno, yo como docente en este momento o como autoridad de educación puedo hacer que no sucedan determinadas cosas, ¿no? Porque digamos, un poquito la idea es mostrarles como a forma de un primer esbozo de las cuestiones que como docente tenemos que empezar a transitar y probar, siempre me gusta usar la palabra probar con el uso de la inteligencia artificial para que todas las personas puedan acceder y tener un conocimiento un saber puedan seguir sus estudios puedan realizarse como personas que es lo que nos interesa principalmente, ¿no? Por eso también hablábamos de personalización del aprendizaje de alguna manera, ¿no? y la inteligencia artificial es un recurso más, tenemos muchos recursos y es un recurso y por eso planteábamos lo de la UNESCO con, para y desde la inteligencia artificial como recurso, ¿no? Esa es como, queremos dejar bastante bien en claro esa mirada porque eso nos va a permitir pensar y ponerle en el lugar justo a la inteligencia artificial y de hecho nos vamos a dar una licencia de mostrar también los pros y los contra de estos usos, ¿no? En las prácticas inclusivas. Digo, ¿cómo comenzar a usar la inteligencia artificial para lograr una inclusión, lograr estos principios de lo que estaba hablando Federico recién del diseño del DUA? Bueno, una de las principales formas es, nosotros debemos conocer qué le queremos pedir. ¿Se acuerdan que en las primeras partes le decía nosotros le pedimos a través de datos la inteligencia artificial que nos brinde datos? Entonces, ¿cómo pedimos esos datos? Y ahí entra a jugar una cuestión muy importante que son saber elaborar de forma lo más completa posible los llamados prompts, o sea, el pedido que le hacemos a la inteligencia artificial. Ayer estaba con una licencia en computación, estábamos en un proyecto, y ellos ya hablan en lenguaje ordinario, porque yo te prompteo tal cosa para decir, yo estoy pidiendo a la persona, me dio mucha, es una nota de color en realidad, pero digo, como el concepto de prompt que viene de la inteligencia artificial, en algunos ámbitos profesionales ya se utiliza coloquialmente, ¿no? antes pasamos del macho al prompteo, ¿no? De alguna manera. Acá tenemos cuatro ejemplos, Fedebo, querés explárate un poquito en los ejemplos de elaboración de prompts? Sí, bien, después vamos a hacer una pequeña práctica, pero bueno, tenemos varios, como cuatro al menos, en el cual el primero es RTF, ¿sí? Que le asignamos un rol, tarea, formato, ¿sí? Acá podemos indicarle a la inteligencia artificial, actúa como si fueses un docente de, si fueses, si estuvieras, ¿sí? Ponerlo en el rol de lo que fuese, ¿sí? Crea una tarea, ¿sí? Actúa como un docente de nivel inicial, ¿sí? Y elabora una propuesta, ¿sí? De de comunicación de las emociones, ¿sí? Y después el formato, como último, muestra cómo le ponemos a la inteligencia artificial, cómo lo harías, ¿sí? De qué manera vos nos darías una pista sobre cómo abordar esta planificación, secuencia didáctica, o este proyecto, ¿sí? Después tenemos tarea, acción, objetivo, define la tarea, indica la acción, aclara el objetivo, ¿sí? Por otro lado tenemos antes, después, puente, ¿sí? En el cual nosotros le explicamos un problema una situación X, por ejemplo, imagina que estamos en, supongamos, estamos trabajando a nivel superior y somos estudiantes de ciencias políticas, ¿sí? El contexto actual de Argentina o de Perú o de Chile o de México o de Venezuela, ¿sí? Indica los resultados, ¿sí? Que nos dé datos a ver de qué es lo que estamos preguntando y le podemos preguntar alguna solución, ¿sí? Frente a esta problemática. Por supuesto que la inteligencia artificial, como dijo Débora, no tiene la misma inteligencia que la humana, ¿sí? Sino que tiene la capacidad exponencial de recopilar información a niveles superlativos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que ya está escrito, lo que ya las personas han construido por la inteligencia humana, ¿sí? Nos puede dar, puede recopilar datos, ¿sí? De todas partes del mundo, situarlo en el contexto donde estamos y darnos alguna pista, ¿sí? Entonces, si más o menos nos sirve, podemos seguir profundizando. Amplíame un poco más. No entiendo este concepto. Reescríbemelo. ¿sí? Y después, bueno, como último prompt, ¿sí? Contexto, acción, resultados, ejemplos, ¿sí? La importancia, dame ejemplos. ¿Qué otros ejemplos me podrías dar? ¿sí? Esto es importante porque en el diálogo, ¿sí? Que nosotros establecemos con la inteligencia artificial, vamos, de alguna manera, aprendiendo. ¿sí? En verdad, la inteligencia artificial aprende de nosotros. porque a medida que nosotros le preguntamos, nosotros la hacemos poner, la ponemos en marcha, ¿sí? Y después, con toda esa información, se guarda en la base de datos, ¿no? ¿sí? Y en los algoritmos. Pero a nosotros nos permite poder indagar y poder profundizar aquello, digamos, que no nos queda del todo claro. ¿sí? Debo, ¿querés que pasemos a la...? Sí, ahí, mientras voy haciendo el cambio de compartir pantalla, hay una cosa que siempre me gusta plantear, es, no nos olvidemos que cuando nosotros introducimos los prims, volvemos a lo mismo, son datos. No es que yo le digo a la inteligencia artificial, necesito saber sobre el concepto de aprendizaje y busca la palabra aprendizaje en todo el mundo. No, la palabra aprendizaje se convierte en ceros y uno, si se quiere, no sería tan literal, pero en ceros y uno que tiene una estructura determinada, ¿no? Y esa estructura es la que busca. Entonces, un tip, digamos, cuando se utiliza sobre todo Chas y Piti, ahora voy a mostrar un par de ejemplos, es cuando nos dé los resultados, plantearle a la inteligencia artificial la simple pregunta de, ¿es esto correcto? Entonces, eso le indica eso genera una solicitud que le hace revisar todo lo presentado y ahí entonces se ajusta bastante, yo lo lo uso mucho, sobre todo para construir contenidos, etcétera, etcétera, y la verdad que ajusta muchísimo más que el primer resultado que nos brinda. yo, si me permite Fede, me gustaría comenzar con el chat a nivel a nivel a nivel dígame cuando se vea ¿se ve? ahí estamos bien, ahí está a nivel de educación superior yo lo estoy usando principalmente en educación superior yo lo que hice al chat es primero brindarle la información subí una determinada cantidad de información es decir a medida que lo hago actuar en este momento como una especie de bibliotecario al chat de PT entonces después le digo que es un experto porque además también es interesante que estos programas son combinables uno los termina combinando en función de lo que uno necesita en el caso de la educación superior una de las en realidad si uno busca los papers que hay sobre PROM hay una cantidad impresionante de investigaciones sobre cómo crear PROM la mayoría en inglés claramente pero lo interesante de este uso del PROM es que para la educación superior se aconseja poner a la indeliciencia artificial en situación de experto hace como más preciso el pedido que le pidamos bueno PROM es un experto en didáctica que me hable de expertise y lo único que quiero es que lea que procese de alguna manera no es que lea sino que procesa esos datos entonces la inteligencia artificial emula que está hablando conmigo me dice que ya lo está listo que para cuando le sigo subiendo más archivos acá lo llené pobre y después le doy lo que necesito y fíjense que lo pongo en situación ya lo puse en situación le dije nos vamos a basar en este en esta información procesal almacenar a tenerla cerquita como si fueras un bibliotecario y ahora con eso lo que yo necesito es y entonces le doy el contexto yo necesito que generes una lectura material didáctico interactivo que hable sobre estos temas en el marco de y le pongo el contexto en el que va a estar le hago la solicitud que quiero que haga el contexto que necesito y le digo cuáles son los resultados en qué formato necesito que me dé la información que yo quiera entonces en este caso le digo que tiene que tener imágenes que tiene que poner un caso concreto un ejemplo de un caso que lo tiene que elaborar la inteligencia artificial que como que yo quiero que tenga tablas y gráficos y podcast no quiero que me traiga un podcast sino que me haga el guión del podcast donde dice bueno acá podías poner un podcast ahora ya vamos a ver el resultado que me tiró y le digo que la lectura tiene que tener norma zapa etcétera 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 y entonces me tira el caso con algunas preguntas disparadoras y va como reseñando fíjense yo le pedí unas citas de norma zapa hizo las citas de norma zapa me generó una tabla y me generó distintos ítems en función todo en función de la bibliografía que yo le fui cargando y fue procesando la información por supuesto que después yo esta información la tomo y puedo ampliarla desarrollarla aún más yo lo que hice al final fue perdón que lo pasé de esta manera le pedí que ampliara cada subtítulo fue ampliando y después al final le pedí si todo esto es correcto entonces de esta manera la inteligencia artificial me fue brindando información y cada vez que yo voy a dejar de compartir pantalla cada vez que yo le pongo muy bueno cómo presentaste esta información en casi toda la inteligencia artificial porque yo lo he probado también con meta en whatsapp hace lo mismo guarda esa información al estilo netflix vale estilo no es básicamente eso al estilo netflix y la siguiente vez que yo le pido algo toma en cuenta eso que yo dije que estaba que me parecía correcto o me gustaba mucho y lo vuelve agregar a lo que yo estaba mostrando después perdón que estoy copando pero ya que estoy quiero mostrar un 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 juego que hice con con meta yo en realidad hoy tengo que dar clase en un profesorado acá en en la universidad y una de las cuestiones que vamos a trabajar es justamente teoría de aprendizaje y vamos a trabajar los preconceptos de aprendizaje donde se aprende básicamente y entonces yo me dije bueno diseñame una imagen para aprender no le di ningún contexto es decir lo que sea que salga que supuestamente claramente hay una cuestión real acá no no vamos a ser ingenuos mi celular tiene información relacionada a educación ya sea porque yo paso información sobre ese tema porque hablo sobre ese tema porque hago búsquedas en Google y todo eso el meta que yo tengo en mi WhatsApp lo de alguna manera lo proceso lo tomo como base de datos es parte del arreglo empresariales que hay en estos englomerados pero más allá de eso digo que no podemos dejar de ser ingenuos en decir que eso existe esta es la primera imagen que me tira una imagen tradicional de una persona en este caso un niño siempre considerando que el aprendizaje sucede en un ámbito escolar y en una determinada etapa escolar un niño está aprendiendo etcétera 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 y yo le fui pidiendo otro contexto bueno acá me generó no sale pero me generó monstruos leyendo o sea es la misma pensar el libro el texto como el lugar donde sucede el aprendizaje y la siguiente imagen que esto es interesante yo le puse otro contexto más le fui como diciendo bueno otro contexto así mucho mucho pronte por medio ahora sí el concepto de comunidad un concepto antropológico muy de los pueblos originarios el aprender se sucede en comunidad se comparte y en el centro algo que es lo que nos da pero además me brindó una definición de lo que es lo que la imagen representa en cuanto al concepto de aprenda que no está muy muy arrada digamos así podemos afinarla mucho más pero que no está muy arrada ¿con qué qué quiero mostrar con esto? que en realidad hoy un estudiante puede personalizar su aprenda yo le puedo pedir a la inteligencia que está a la mano decirle bueno necesito saber sobre esto necesito una imagen para saber qué significa tal cosa y lo puede hacer con texto o con voz yo le digo yo hago un audio y le digo al chat con meta diciéndole necesito una imagen sobre tal cosa porque no entiendo no solo me tiro una imagen sino me tiro el texto y yo puedo hacer que ese texto se convierta en un audio ¿no? entonces todo lo que hablamos de inteligencia artificial no está muy lejos de todos nosotros en realidad está más cerca de lo que nosotros pensamos hoy en día y que me parece que es importante tenerlo en cuenta por esto que veníamos hablando al principio ¿no? como podemos usar muchos lenguajes para acceder al mismo conocimiento no necesariamente nosotros los docentes somos los que tenemos que generar ese material porque podemos hacer que ellos lo generen los estudiantes sean del nivel que sean pero además en realidad pensar que la inteligencia artificial está al alcance de todos porque está al alcance de una gran mayoría de personas entonces es necesario que de alguna manera eduquemos sobre esto y educar tiene que ver no solamente con conocimiento como decía recién Sede sino también con cuestiones éticas y morales que nos parecen imprescindibles que no queden al margen de nuestro hacer docente no sé Fede si querés que compartas lo demás o lo vas a compartir vos no tengo acceso pero bueno si Debo puede mientras tanto yo voy haciendo algunas aclaraciones en línea de lo que viene hablando Débora muchos colegas yo trabajo en escuelas especiales con chicos con discapacidad de todo tipo y muchos me preguntan docentes de escuelas comunes docentes que están en nivel superior o terciario tengo un estudiante con hiperactividad tengo un estudiante con autismo tengo un estudiante con esquizofrenia tengo un estudiante con un libro de diagnóstico ¿qué hago? me dicen este es el gran tema de hoy nosotros podemos utilizar la plataforma Chagapd Perplexity Magisk School ahí después les pasamos el link para que puedan acceder y puedan interactuar que es muy interesante y plantear una actividad supongamos que tengamos una actividad pensada diversificada ahí está buenísimo ahí si das a los tres puntitos de arriba a la derecha digo te lo traduce al castellano bien está un poco lento el software bueno acá esta plataforma es muy interesante que les compartió Débora porque tenemos un montón de recursos tenemos reescriptor de texto tenemos la posibilidad de mandar un video de YouTube y que nos resuma lo más importante en un párrafo tenemos la posibilidad de hacer un trabajo colaborativo con otras con otros colegas y unidades curriculares podemos hacer digamos también resúmenes de textos complejos tenemos la posibilidad de hacer evaluaciones de hacer rúbricas de evaluación tenemos la posibilidad de generar imágenes está interesante que nos podamos familiarizar con esto porque nos permite ahorrarnos un montón de tiempo ¿sí? yo siempre le digo a los colegas nos amiguemos un poco con la inteligencia artificial nos conciliemos un poco con inteligencia artificial porque nos permite ahorrarnos tiempo diría casi administrativo y enfocarnos en lo que nos compete que es el acto de educar que es estar en la escuela que es estar en la institución estar ahí con los estudiantes ¿sí? entonces tenemos que hacer una actividad rápida y no nos dan el tiempo porque para mañana tenemos que entregar un montón de cosas bueno planifiquemos una una actividad y nos puede dar muchísimos tips después vemos qué hacemos uy este tip que me lanzó puede ser interesante este me parece que no pero ya hay un marco armado y volviendo al tema inicial de lo que yo planteé en cuanto a la urgencia de o la preocupación que tienen los docentes de tengo un estudiante con tengo un estudiante con discapacidad no sé qué hacer la inteligencia artificial nos va a dar algunos tips características generales generales de algunos diagnósticos ya sea Asperger síndrome de Tourette trastorno de lenguaje discalculia disortografía dislexia lo que fuera algunos tips pero son tips son datos eso puede servir como herramienta para acomodar adecuar personalizar la enseñanza y el aprendizaje pero primero está el sujeto primero está ese estudiante que tiene nombre que tiene rostro que siente cosas que manifiesta cosas que se expresa supongamos que no tiene lenguaje oral pero se mueve o no se mueve pero nos mira o nos toca la mano si no nos ve un ser humano que siente piensa y le pasan cosas ¿sí? entonces después lo que nos puede dar la inteligencia artificial sobre síndrome de Tourette por ejemplo son estos gritos repentinos que hace un estudiante que hace que desestabilice toda la clase y me ha pasado ¿sí? un estudiante que está realizando una actividad y de pronto se para y empieza a gritar y es una cuestión que no puede controlar y todo el mundo se asusta bueno entonces está bien bueno eso no es no es limitante para que podamos hacer la actividad no es limitante para excluirlo no porque me altera el aula no desde una perspectiva desde un posicionamiento ético nosotros tenemos la responsabilidad de darle la respuesta a todos los estudiantes a todos y a cada uno ¿sí? si vamos bien abajo debo abajo 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 un poquito más donde dice a ver UDL capaz está un poquito más arriba un poquito más lo que pasa es que está personalizado de acuerdo al uso que le damos cada uno sí bueno tendremos que buscar encontrar UDL un poquito más arriba ahí está ahí Choice Board UDL bien UDL ¿sí? es diseño universal del aprendizaje ¿sí? acá nosotros podemos elegir el grado o nivel bien perfecto por defecto ahí nos dice mitosis bueno imaginemos supongamos otro contenido el que fuese diga usted yo lo escribo estaría bueno si alguno de los participantes pudiera se anima a darnos alguna algún contenido que le interese que podamos leerlo no se olvide profesores que pueden escribir los temas por el chat de aquí de Zoom hidrostática buenísimo bien abajo ese es el tema ¿no? realizo una actividad diversificada teniendo en cuenta ahí veo en el chat también teniendo en cuenta diversos perfiles de aprendizaje esto probablemente te lo lance en inglés bien no sé si lo podés traducir no sé porque no me da no funciona en mi traducción o sea igual Magic Cook hoy estuvo medio caído todo el día bueno se ve que es bastante usado en buena hora bueno yo acá les dejo ahí está ah perfecto título de la tarea experimento del peso del agua mide el peso del agua en diferentes resistientes prueba de objetos flotantes arte del nivel del agua modelo de presión hidrostática historia del ciclo del agua experimento de flotabilidad bueno acá hay varios títulos de la tarea y descripción entonces bueno con yo no soy una especialista de hidrostática tengo que decirnos el profe si más o menos va bien la cosa pero está interesante afiche sobre conservación del agua juego de hundirse a flotar cuestionarios sobre la ciencia del agua bueno perfecto bien acá tenemos varias ideas si yo a ver tengo estudiantes con espectro artista retraso mental retorno mental y TH moderado bueno si nosotros podemos pedirle a la inteligencia artificial esto mismo y no vamos a arrojar como dice bueno Mayra Cecilia que tiene estudiantes con discapacidad algunas cuestiones generales si de su diagnóstico pero son generales si y eso nosotros los docentes lo tomamos con pinza si como un dato a tener en cuenta si trastorno de hiperactividad chico no se puede quedar quieto bueno planifiquemos una actividad en la que se mueva si queremos conocer el ciclo del agua este y no puede elaborar concepto le cuesta o que le cueste movilizar evaporación condensación llevarlo a la práctica se me ocurre ahora en este momento agarrar una olla con agua poner ponerla al fuego si y de alguna manera esa olla en algún momento va a tomar temperatura se va a empezar a hervir si se va ponemos la tapa transparente si en la olla y se va a condensar el agua hervida si generando lluvia si esto después por supuesto a modo de experiencia rápido después puede ser trabajado digamos y explicado por supuesto como es el proceso que la llama de del fuego representa el sol y el agua representa digamos la tierra la tierra y el agua digamos lo que lo que sucede al calentarse si el agua se evapora y con una capa si fría si esa esa evaporación se condensa generando la lluvia si entonces si nos fijamos en lo que el magic school nos tiró de todas maneras yo hice el experimento con el chat y me tiré algo similar acá lo que tiene que está mucho más nos evitamos armar el prompt tan armado así que en el chat tenemos que armarlo muy bien pero si ustedes se fijan las distintas opciones tienen que ver y se basan en la teoría de las inteligencias múltiples porque son distintas acciones que ponen en juego distintos lenguajes desde el movimiento la observación dejar caerme pasar de un lado a otro generar una historia que tiene que ver con la creación de texto con la narrativa más lingüística todo lo que tiene que ver con el arte diseñar un gráfico sobre tal tal cuestión y fíjense que al final esta cuestión del cuestionario que es como más tradicional pero que en realidad hace a tener en cuenta una determinada manifestación o desarrollo de una inteligencia que otra no es que una persona hace una inteligencia en un lado y la otra en otro sino que todos tenemos todos pero desarrollamos más algunas que otras y uno podría pensar uno le puede seguir pidiendo cosas acá abajo está uno puede seguir pidiendo leer recién decía la profe bueno tengo alumnos con estas características bueno ahora te pido algo sobre teniendo en cuenta que tengo un alumno con estas características dentro del aula y obviamente me va a tirar otra serie de opciones lo interesante me parece acá que hay que tener en cuenta que también nos pasó en el anterior no es que nos haga toda la tarea pero sí nos evita o nos da ese puntapié inicial para ir a hermanos yo podría pensar una actividad par de clases donde primero le hago este pedimento después hago que generen un gráfico después no es que a cada uno bueno a vos Federico te voy a decir que hagas un gráfico bueno a Valeria le voy a pedir que no todos hacemos y participamos de todo pero en toda esa gama de actividades que le estamos ofreciendo estamos poniendo en juego estos principios de los que hablaba Fede sobre el DUA poder dar a través de distintos de distintas formas acceden al conocimiento pero además expresan ese conocimiento a través de distintos lenguajes distintos formatos y distintas maneras de hacerlo y cuando nosotros evaluamos tenemos que modificar la forma en la que nosotros nos formamos que hemos sido evaluados y pensar la evaluación como un proceso que inicia desde el momento cero y es continuo y después al momento de hacer una devolución yo voy a tener en consideración cómo lo hizo qué dificultades se le presentaron cómo pudo sortear esas dificultades qué caminos encontró de acuerdo a sus conocimientos previos de qué manera pudo anudar aquello que ya conoce con lo que no conoce ¿sí? ahí María Cecilia nos dice que tiene estudiantes con autismo y un retraso mental ¿sí? y TDAH moderado y yo que trabajo mucho con estudiantes con discapacidad intelectual muchos con autismo severos me he llevado sorpresas conmovedoras con estudiantes con estudiantes que no sostienen la mirada con estudiantes que que golpean que con estudiantes que escupen que se bajan los pantalones con estudiantes que no pueden quedarse quietos que muerden con estudiantes que están retraídos y no y se encierran en sí mismos y nosotros estamos ahí y ofrecemos con con amorosidad lo que queremos dar ¿sí? el contenido que queremos dar ¿sí? la materia porque nos apasiona y lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos y va a llegar un momento y llega un momento en el cual el el estudiante con su capacidad ¿sí? lo expresa a su manera y es ahí en ese momento en el que el docente tiene que percibir tiene que tener la capacidad de poder mirar a la expresión verbal o no del otro ¿sí? con una mirada con alguien que me agarra la mano y me lleva hasta hasta el tarro donde están las pinturas y hacer un dibujo entonces se suele entender a los chicos con discapacidad intelectual que tienen dificultades en el proceso de abstracción ¿sí? y digamos de alguna manera que no pueden construir conceptos ¿sí? se dice que los estudiantes con déficit intelectuales tienen dificultades para la abstracción pero no estamos hablando de del pensamiento formal hipotético deductivo en el sentido destrictivo de Piaget ¿no? un concepto siempre es una abstracción cuando se dice algo por ejemplo mesa acá en Argentina tomamos mucho mate mate ya se está abstrayendo porque entra la infinidad de tipos de mesa entra la infinidad de tipos de mate entonces lo importante es construir conceptos es la posibilidad de reconocer algo a través de semejanzas o diferencias como punto de partida y las personas con retrasos mentales o no tiene esa denominación ahora con discapacidad intelectual profunda puede a través de semejanzas y diferencias establecer categorías ya sea para la adquisición del código lingüístico o las nociones numéricas o penuméricas o conocer el entorno en el que vive anudarlo con el entorno en el que vive sentirse conmovido sentir rechazo y está la alerta a eso ¿sí? hay interesante digo Volmos siempre siempre nos gusta retomar esto de estos son recursos hoy estamos hablando de la inteligencia artificial como un recurso potente entre el área de la tecnología educativa pero siguen siendo recursos para el para tiene que ver con el objetivo que cada uno como persona y como docente en este caso nos convuca la docencia lo ponemos en juego en un proyecto de innovación educativa ¿por qué digo esto de tener en cuenta que es un recurso? porque uno cuando siente que es un recurso que se yo como el palo de amasar es un recurso entonces uno puede hacer un montón de cosas con ese recurso o sea no solamente estira una masa para hacer bizcochitos sino que también la puede usar para muchas otras cosas ¿no? entonces los recursos tienen esa versatilidad uno puede pensar de hecho yo juego bastante bueno ahí en la presentación pusimos una inteligencia artificial que hace pictogramas porque a veces cuesta bastante conseguir una imagen que represente si es que tengo un estudiante donde tengo que trabajar más con imagen o él se comunica a través de la imagen entonces esto es un recurso donde de una manera mucho más rápida me evita tener que hacer esa búsqueda o yo tener que construir algo y poder poner ese tiempo y esa energía en otra cuestión porque bueno ya a medida que por eso la importancia de los problemas a medida que yo voy afinando el pedido la devolución claramente va a ser mucho más fina pero no solamente yo docente sino esta otra persona con la que interactú que puede ser el estudiante el padre mi colega digo son muchas otras personas entonces lo puedo usar para gestionar y generar un material educativo sea la calidad que sea lo puedo usar como una herramienta para una actividad ¿sí? bueno necesito que ustedes busquen vean qué sé yo y traigan qué es eso que encontraron que la inteligencia artificial les armó ver de qué manera hicieron la búsqueda enseñarles hacer las búsquedas enseñarles por ahí hay mucho de esto que dice la inteligencia la inteligencia artificial miente y si nos vamos al concepto de mentiras y miente pero no es que miente sino que trae datos que se asemejan al pedido que le estábamos haciendo y que quizás agarra normalmente agarra los datos más rápidos y accesibles después les podemos pedir una búsqueda más profunda pero digo ese proceso de reflexión sobre los datos que me está la información para la inteligencia artificial es algo que también podemos pedirle a los estudiantes que realicen entonces eso nos lleva a pensar las estrategias didácticas más inclusivas en cuanto a competencias y habilidades no en cuanto a información netamente entonces cuando uno piensa en competencias y habilidades empiezo a jugar esta definición de conceptos de la que estaba hablando recién Fede bueno cuando uno piensa en competencias y habilidades las competencias para es lo que yo quiero desarrollar porque hoy tenemos esta información mañana esta información los campos científicos que antes mutaban mucho más lento por ejemplo el campo educativo es un campo científico donde los avances eran más lentos y hoy vemos que hay una aceleración en esos avances que otros campos científicos ya los tenían como adquiridos los saberes los conocimientos que hoy tenemos que dan cuenta de nuestra realidad mañana no sabemos si van a ser los mismos pero las competencias para saber qué hacer con eso son las que van a quedar entonces cuando uno piensa en competencias y evalúa en base a competencias va evaluando en función de cuál fue el punto de partida desde dónde comencé y hasta dónde llegué en el desarrollo de esa competencia entonces claramente eso hace que reconfiguremos no solamente nuestra labor docente sino una de las cuestiones y creo que es el talón de Aquiles de la educación todavía sigue siendo lamentablemente que es la evaluación ¿no? cómo evalúo aquello que quiero enseñar o aquello que quiero que el otro aprenda básicamente ¿no? y cuando empiezo a evaluar competencias bueno ahí tenemos que compensar la evaluación diferente a lo que tradicionalmente veníamos haciendo hasta ahora yo quisiera mostrar estamos ahí con los últimos minutitos si me permitís Fede yo encontré un una infografía de UOC si bien la UOC mira mucho más de cerca la educación superior pero esta infografía es bastante interesante digo porque hay una tendencia ellos marcaron como seis grandes tendencias en el uso de la inteligencia artificial en educación ¿no? la primera tiene que ver con esto con el uso de multilingües en los videojuegos ¿sí? y retomando el concepto de inclusión que estábamos hablando recién nos decíamos bueno la inclusión es pensar que la diversidad es constante entonces hay todo un un grupo de adolescentes cada vez mayor que transitan los videos los llamados Reimer transitan estos ámbitos se interactúan con estos ámbitos como es el videojuego constantemente y donde claramente hoy esos videojuegos están muy atravesados por el uso de la inteligencia artificial que posibilita la conexión que ya estaba pero ahora con muchas más personas ¿no? hay una una interacción donde esos mundos para muchos de nuestros jóvenes son parte de la realidad hoy nosotros estamos como en esto de tengo la realidad virtual y la analógica ¿sí? y para estos jóvenes esa diferencia no existe la realidad es una sola donde pasa en dos escenarios o en tres no sabemos cuánto vamos a ver esto lo cierto es que la inteligencia artificial hace que esa línea divisoria en estos dos escenarios que nosotros tenemos hoy o en tres realidades sea cada vez más difusa vaya desapareciendo como apoyo un poco a lo que trabajamos hoy como apoyo al docente en el diseño de una asignatura que puede ser para crear una planificación para buscar recursos para generar los recursos para usarlo como estrategia del aprendizaje para proponer actividades en nuestros estudiantes hay una tercera que tiene que ver más con el desarrollo del tech que no es poca cosa de la pandemia en adelante explotaron los startups donde buscan el diseño de soluciones educativas las primeras fueron muy rudimentarias muchos de ellos hoy cayeron porque no se usaron después de la pandemia entonces vieron en el uso de la inteligencia artificial un buen nicho donde desarrollar software como en el caso de Magic School si no veamos el fenómeno de Duolingo donde a través de la inteligencia artificial cada vez personaliza mucho más la enseñanza del idioma de las personas que lo utilizan de hecho usa una múltiple narrativa y una transnarrativa muy interesante pero la dejaremos para otro taller pero digo hay ahí toda una tendencia en estos en estas empresas de soluciones de software que ven como a través de la inteligencia artificial generar productos que de alguna manera nos acompañen a la docencia para hacerla mucho más eficiente si se me permite la palabra el cuarto tiene que ver con la integración de la inteligencia artificial en los estudios artísticos y allí hay una tendencia muy interesante desde el uso y el diseño de la imagen hasta cosas impensadas con la inteligencia artificial donde hoy el arte igual que pasa con el campo científico está comenzando a entrar en jaque de hecho es un espacio donde entra en jaque mucho más rápido que el resto y se resignifica constantemente aprendizaje adaptativo basado en la actuación del estudiante al estilo siempre me gusta decirlo estilo Netflix cuando hablamos de personalización del aprendizaje ¿por qué? vieron que yo recién les mostré lo que Meta me generó a mí cuando yo le pedí simplemente dame una imagen sobre aprendizaje si cada uno de nosotros hiciéramos ese mismo ejercicio a cada uno de nosotros nos va a tener una imagen diferente porque esa imagen tiene que ver con el uso que hacemos del celular por supuesto la información que atraviesa ese celular ¿no es cierto? como docente cuando uno recopila todas estas imágenes también puede ver cuál es el consumo más grande culturalmente hablando de nuestros estudiantes y de alguna manera eso también nos da información para personalizar el aprendizaje al margen de que ya cerrando les quiero contar un tip que me dio un informático hace muy poquito muy poquito hace ayer cuando hablábamos sobre la creación de prom y el último tiene que ver con la creación de contenido el contenido educativo hoy cada vez más sobre todo las instituciones a nivel superior están comenzando a utilizar la inteligencia artificial para la creación de contenidos nos lleva mucho tiempo generar guías contenidos para por ejemplo aulas virtuales espacios virtuales etcétera hoy con la inteligencia artificial y un buen uso de prom claramente se puede hacer mucho más rápido mucho más ágil pero sin la visión del experto nada de eso tiene sentido o sea quien valida la información que la inteligencia artificial brinda no es nada más ni nada menos que el docente el experto que de alguna manera ponen a jugar todo su saber para decir bueno esto sí y esto no o esto hay que ajustarlo de tal o cual manera ¿no? hay un ejercicio que los invito a hacer que de hecho esta persona de sincera computación me decía jueguen con la inteligencia artificial pidiéndole cosas que nada tienen que ver con ustedes y jueguen con posicionarse en otros lugares por ejemplo yo le puedo pedir al Chosipiti que me haga un plan de estudio o que de alguna manera me indique cómo puedo aprender la teoría de la relatividad para un niño de 8 años porque yo de ese mundo como vengo de las ciencias humanas y soy bastante el estereotipo básico de las ciencias humanas de ese mundo me es muy ajeno en cuanto al saber y bueno me tira no me va a tirar la explicación lo que me va a tirar es o me va a dar me va a dar el plano bueno primero tenés que aprender esto después tenés que aprender esto después tenés que aprender esto después tenés que aprender esto para esto después yo le puedo jugar y decirle bueno dime dónde puedo buscar me va a decir dónde puedo buscar qué autores puedo leer y uno después va haciendo las búsquedas por internet pero es interesante como yo podría hagan el juego de decirle bueno quisiera aprender guitarra y tengo 50 años y tengo poco tiempo pero quiero aprender guitarra en 3 años y va a tirar un plan de estudio si se quiere de cómo podés aprender guitarra que si vos lo llevas a la práctica había que ver si uno lo llevo a la práctica se termina aprendiendo y después lo puedo personalizar pero a mí me cuesta la lectura tal me cuesta tal otra cosa me es más fácil a través de imágenes por ejemplo bueno entonces va generando eso y es interesante de ese juego donde de alguna manera si nosotros pudiéramos lograr que también nuestros estudiantes adquirieran esas competencias entonces cuando enseñamos llevar al vamos el foco va a estar puesto en otra cosa no en la mera información porque la información ya está aquí no sé Fede si querés agregar algo más bien no sé cómo estamos con los tiempos Valeria si ya tenemos que iniciar con el intercambio nos quedan ocho minutos pero si no los podemos utilizar también para que los invitados puedan ir dejando sus consultas y ustedes las puedan ir resolviendo si buenísimo se ocupamos demasiado del espacio sigue adelante si tienen consultas ya saben por favor háganlas porque estamos en un momento en el que estaría buenísimo compartir ideas y puntos de vista incluso desde el tema que hemos estado ahorita presenciando y las podemos dejar en el chat para que podamos resolverlas a la brevedad igual si desean pueden ir comentando de repente algún otro punto que faltaba en lo que van dejando sus consultas yo tomo un poquito lo que dice María Cecilia cuál es la guía para psicología en realidad psicología y educación en realidad no usé ninguna guía específica lo que voy a jugar con ellos es con la inteligencia artificial de el WhatsApp eso es lo que voy a usar hoy y aunque en el WhatsApp uno puede generar un chat con la inteligencia artificial vamos a trabajar justamente eso para ver los estereotipos sobre primero aprendizaje y dónde sucede el aprendizaje y en qué franja etaria sucede el aprendizaje ese es el juego que vamos a hacer después yo con el chat repetirle subí información a ver otra cosa que existe una lo que pone acá se llama Poe vos que la nací en internet es un un recurso interesante que genera chatbot donde uno le le da una identidad al chat en este caso yo al chatbot le voy a dar una identidad de experto en psicología educativa y teorías de aprendizaje y subí una X cantidad de material digital por supuesto digital que está en distintos formatos en formatos PDF en formato de audio y en formato de video los videos tienen que ser muy muy cortos para la versión gratuita y genera un chat que es el material de la materia es básicamente la bibliografía de la materia la que está ahí y entonces un chat donde se lo pongo a disposición de los estudiantes y los estudiantes llevan generando consultas y el chat por supuesto con la salvedad que puede haber algún error siempre hay margen de error en eso pero con la salvedad de que sacando esa salvedad los alumnos pueden ir haciéndole consultas al chat sobre determinados temas de la asignatura que no les tienen claro que les faltó terminar de cerrar y de completar para hacer la actividad o para el parcial o para lo que sea que lo necesite es un muy buen recurso no lo queríamos mostrar acá porque se nos iba a ir recontra el tiempo pero es un muy buen recurso basado en inteligencia artificial que genera chatbots personalizados y que es gratuito o sea tiene una versión paga por supuesto que es mucho más full pero la versión gratuita funciona muy muy bien es altamente recomendable bueno y ahí siguiendo el comentario de la colega que tiene ese estudiante con autismo nosotros podemos preguntarle al chatbots o alguna inteligencia artificial que es el autismo algunas características y algunas estrategias de enseñanza así de simple y no va a decir que es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultad en la interacción social problemas de comunicación comportamientos repetitivos estereotipados intereses restringidos sensibilidad sensorial etc esos son aspectos generales son aspectos generales después como estrategias para el aula nos puede decir bueno crea un ambiente estructurado establece rutinas claras y predecibles fomenta la inclusión social enseñar habilidades sociales como grupales utiliza un lenguaje claro y preciso evita las metáforas y ser directo en las interrupciones puedes armar un afiche un recordatorio una nota de trabajo adaptar el entorno sensorial minimizar los estímulos sensoriales para que no sean abrumadores para ese estudiante con autismo entonces son algunos tips que uno puede decir uy está interesante esto pero yo con Josefina puedo trabajar de esta manera necesito conocerla muy bien al estudiante a ver que excelente muchas gracias he realizado lo grupal y me ha resultado muy bien buenísimo ahí es recomendable el trabajo por proyectos o por retos pensando no no el trabajo colaborativo y grupal como esto de todos hacemos todos o nadie hace nada lo que suele pasar sino pensando en proyectos donde haya roles definidos y diferentes entonces dejar un poco también que los estudiantes se posicionen en rol que más 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 cómodo se sienta entonces de esa manera y todos esos roles son sumamente necesarios para que el proyecto llegue a buen puerto y en eso ahí justamente estamos hablando de inclusión estamos hablando de personalización del aprendizaje pareciera que fueran dos conceptos que si uno no va uno a uno no lo puede hacer y en realidad sí lo puede hacer y volvemos a reiterar esto lo que hoy presentamos son recursos son algunos de los recursos hay otros recursos y a veces no usamos estos recursos y usamos los tradicionales y parece bárbaro es importante rescatarlo imaginemos por ejemplo que tenemos un estudiante que su lengua materna es el quechua y suele pasar en algunas instituciones o lengua mapuche o de comunidad huichí acá en Argentina que tienen como característica son demasiado callados no prestan atención tienen alguna discapacidad y ahí estamos perdiendo de vista al ser humano que tenemos enfrente ese niño ese adolescente ese adulto que tiene una cultura diferente a la nuestra entonces de alguna manera digamos hay que estar atentos a los prejuicios a esta barrera que impide el contacto el encuentro cara a cara con el otro la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho nos puede dar tips pero no puede faltar nunca la parte humana y eso va a ser irreemplazable la inteligencia artificial nos va a dar un montón de tiempo como dijimos nos va a dar tips nos va a dar nuevas ideas pero este nuestra aula es y la clase que damos es única es única y va a ser única para los estudiantes nosotros si queremos que los estudiantes estén motivados a ver no siempre vamos a estar motivados nosotros y los estudiantes por las circunstancias de la vida porque a veces estamos mal nos sentimos angustiados pero si estar atento a que les sucede a que les pasa a que sienten y comprender de alguna manera a ver por qué lugarcito se siente cómodo ese estudiante para poder expresarse expresarse de lo corporal expresarse de lo visual de lo auditivo expresarse de lo desde desde lo artístico como no si y como último aspecto y no quiero excederme mucho el tiempo también es necesitamos reflexionar sobre la otra cara de la moneda de la inteligencia artificial que está desembocando en algunas situaciones muy problemáticas y por ejemplo en la cara argentina nosotros hemos visto que muchos chicos buscan aprender o buscan sentirse identificados por fuera y por fuera en las redes donde circula mucha información y mucha información es peligrosa acá hay que estar atento y la escuela no puede hacer omisión de eso no puede hacer omisión de eso el juego de la ballena está desembocado en tantos suicidios adolescentes ¿qué ha pasado? ¿qué se nos ha pasado? la dependencia tecnológica la sobreestimulación ¿sí? la brecha digital la deshumanización de educación la excesiva confianza en la dependencia y la inteligencia artificial los chicos hay colegas que me dicen los chicos no pueden sentarse dos minutos a leer porque tienen que estar todo el tiempo divertidos con los shorts de videos de su tucco tic toc bueno la escuela incorpora eso pero le da otra vuelta de rosca ofrece algo diferente ofrece algo diferente a lo que eso trae y que los chicos puedan en la escuela también contar manifestar expresar aquello que les pasa que les sucede que les duele ¿sí? perfecto entonces bueno creo que ya hemos llegado a nuestra hora de cierre de este taller nos ha parecido muy interesante todo el tema que hemos hablado y también a los invitados les invitamos también a utilizar justo las herramientas que nos han comentado durante esta hora y media creo que van a ser parte de herramientas que vamos a utilizar sí o sí a futuro y también de alguna manera vamos a poder llegar a esos estudiantes que sabemos que no podemos excluirlos para nada de la educación ¿sí? nuevamente muchas gracias Federico y muchas gracias Débora por sus tiempos y a todos los participantes por habernos acompañado en esta sesión no se olviden por favor de contar la encuesta de la presentación ubicada ya sea en la web o en la app del evento también deben ingresar a la ponencia y ahí van a poder encontrar la encuesta bueno les invitamos a continuar con las siguientes ponencias pueden ingresar a ella a través de las de la web o de la app del evento y nuevamente muchas gracias muchas gracias Débora muchas gracias Federico por su tiempo y a ustedes también los espectadores muchas gracias 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 Gracias.